Hola mis amigos, ahora estamos en un nuevo día, parece que hay una exposición de los samis, hay cosas muy interesantes aquí aunque me resulta un poco difícil de explicar, porque bueno pues el entorno es un tanto diferente y no estoy al tanto de lo que significa hay mucha gente que ha escrito un montón de cosas, miren encontré a alguien que hable español, te amo, debe ser a mi pero pues hay palabras en japonés, no sé, parece en japonés, no sé si será chino o será chino mandalín, hay otras palabras yo también puse lo mío, miren, ahí estoy yo, yo soy intikondo, en dos idiomas hay palabras que no sé qué significan, entonces no tengo idea Dice, approach in kautokeino, contrast, expansion, y bueno pues son palabras, creo que son en sami miren, aquí tenemos una pequeña peli ay creo que se va a suicidar o algo así, miren, 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 miren saliendo del tantra y bueno pues hay algunas instalaciones de carácter interactivo me parece bueno aunque no equipan tecnología pero por ahí van, más o menos, un poco, no estoy seguro en realidad bueno, toda esta cantidad de personas se denominan a sí mismos sami entonces, miren un sami, ahí está por ahí otro sami, otro sami